ACHO 2012, la mejor feria de América. Vuelven a Lima los grandes maestros del toreo. Enrique Ponce, El Juli, José María Manzanares, El Fandy, Juan José Padilla, Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talamante, Iván Fandiño, David Mora, Daniel Luque, Juan Bautista y Javier Castaño. Toros de las mejores ganaderías de Perú y Colombia. Abonos en venta en Teletiquet de One y Metro. Solo en ACHO podrás ver a los mejores toreros del mundo.